Música Es que es increíble macho, sufriendo hasta el último minuto de la última jornada Es que vamos, da igual que cambien a los jugadores, al entrenador, pero es que no hay manera, es que es impresionante macho Es que si vas al estadio, da más que a sufrir Que me pongan a mí de entrenador, que me pongan a mí, tú sabes como juego yo de toda la vida, si o no, eh, al que lo sabe Pues ya está, es que es increíble, es increíble macho, y da igual que cambien a los jugadores y al entrenador macho Es que es imposible Venga y venga y cada año igual y vas al estadio y nada cada temporada y no, y yo, yo, vamos, ya no sé qué hacer, ¿sabes? Buenas, vengo a renovarme el abono Vale, bueno, muchas gracias Bueno, nada tío, que es increíble, siempre sufriendo, eh, siempre sufriendo Es una cosa macho